Bueno, señores, hablábamos más temprano que el dólar blue perforó los mil, abajo de los mil, y los financieros también están cayendo, la brecha está por debajo del 20%, pero hay que ver, me gustaría saber los factores que provocaron justamente esta caída del dólar libre. Vamos a consultar a Salvador Di Stéfano. Salvador, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Muchas gracias por llamar. Bien, bien. Bueno, ¿cuáles son los factores? Los factores son tres. El primero y principal, la gran recesión económica. La gran recesión económica hace que, digamos, Argentina es un país que tiene acumulado aproximadamente en dólares 200 mil millones de dólares. Recordemos que Argentina es casi un país dormitorio. Nosotros acá trabajamos, circulamos transitoriamente con pesos, dinero local, ahorramos en dólares y veraneamos afuera. O sea, digamos, prácticamente es un país dormitorio. Eso generó que durante muchos años la gente tenga un stock de dólares importante. Ese stock de dólares es muy importante cuando hay un cambio de programa económico, y vos pasás de déficit fiscal a superávit fiscal y de emisión a no emisión, hace que estés empachado de stock de dólares. Entonces, la economía empieza a inflacionar porque salimos de precios cuidados a precios reales, porque salimos de precios subsidiados a precios reales, y esto hace que la gente tenga que cambiar dólares para equilibrar sus cuentas, ya sea, digamos, personas individuales como empresas. En segundo lugar, el compañero Massa le dejó un regalito importante a Javier Milley. ¿Qué regalito le dejó? Durante el 2022 no pagó las importaciones, con lo cual Javier Milley hoy armó un cronograma dentro del Banco Central en donde colocó Bopreales, que es un bono que adquieren los importadores. Los importadores que necesitan dólares salen a vender los Bopreales, lo cual te genera una oferta de dólares en el mercado financiero. Y en tercer lugar, estamos en un engendro, que es un dólar exportador, en donde vos un 80% lo liquidas en el mercado local, y un 20% en el dólar CCL, que prácticamente es el mercado libre. ¿Y qué pasa? Cuando el exportador exporta y liquida en el dólar CCL, genera oferta en el mercado de dólares. Entonces, tenés oferta en el mercado de dólares de los importadores, oferta de los exportadores, oferta de la gente, el dólar no tiene piso. Claro. Se cae con un piano. Hay mucho dólar ahora y poco peso. Bueno, ¿por qué hay poco peso? Muy buena reflexión. Gracias. Gracias, Salvador. Muy bien, Eduardo. A veces pego una. Vos sabés, Salvador, que me cuesta, pero a veces pego una. No, está muy bien. El 7 de diciembre del 2023, vos tenés hoy la misma cantidad de pesos que el 7 de diciembre del 2023. Claro. Entonces, si vos tomás la inflación de diciembre, 25,5, corregime Willy vos si digo algo mal, 20,6 enero, y suponete que en febrero tengamos 16,5, 16, 15, la que vos quieras, vos tenés casi 50% menos de poder de compra en los pesos existentes en el mercado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No hay pesos. No hay pesos. Entonces, el no haber pesos, eso es combustible para el dólar blue. Claro. Y si el dólar blue no tiene combustible, no puede arrancar. ¿Qué pareces a mi ley? No hay plata. No hay pesos. Exactamente. No hay pesos. No hay pesos, no hay pesos, no hay pesos genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque vos tenías un negocito que vendías 50 y 50, 50 blancos y 50 negros. Hoy la gente no tiene pesos, ¿viste? Que la gente hoy paga con la billetera virtual. Sí, claro. Aparte los números que hay, o sea, suponete que van dos personas a un restaurante, por abajo de las patas te sale 30 mil pesos. ¿Vos sabés lo que es sacar la cantidad de billetes de a 100, 30 mil? ¿Pesos para pagarle al mozo? Claro. Su señora te dice, no me haga pasar papelón, meté la tarjeta. A mí contar billetes me da vergüenza. ¿Viste? A mí también. Ah, te pasa vergüenza. Me da vergüenza. En serio. Pero aparte tenés que sacar una cantidad de billetes enorme. Claro. Entonces, ¿viste? Parece como si fuera una ostentación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pagamos con tarjeta, estamos blanqueando el negocio al flaco que te vende. Entonces, esa persona que dice, a ver, si yo hasta ayer vendía 50 y 50, ahora vendo 80, 20, tengo que aumentar los precios. Entonces, la inflación no cede. Entonces, todos sufrimos más. A ver, la economía se blanquea, la inflación va más arriba, la crisis se potencia. Y si a la gente no le sobra pesos, en lugar de comprar blue, tiene que desahorrar. Y los precios están en dólares carísimos. Todo es carísimo. Claro. Sí, sí. De hecho, los turistas uruguayos que venían acá el fin de semana, los chilenos que cruzaban, tampoco. Se les está haciendo muy caro. Hemos hablado acá que el ajuste tiene la velocidad de una liebre y la inversión tiene la velocidad de una tortuga. Hasta tanto Argentina no empiece a recibir inversiones y se dé un proceso de baja de impuestos, Argentina va a salir cara ahora. Te doy mi punto de vista. Probablemente equivocado, pero te doy mi punto de vista. No hablemos más de devaluación. Pidámosle al presidente que baje impuestos. Porque si yo quiero tener un país serio y normal, no puedo seguir devaluando o menospreciando mi peso. A mí me tiene que empezar un proceso de baja de impuestos. Al campo le baja la retención, a la gente le bajan el IVA, el impuesto al cheque no tiene razón de ser. El impuesto a los bienes personales, Eduardo. Si vos querés tener una pequeña fortuna en Argentina, previamente tenías que tener una gran fortuna, porque bienes personales te sacan el 2% todos los años. En 50 años el Estado te lleva todo lo que vos pudiste conseguir en una vida. Entonces mi impresión es que hay impuestos simbólicos que hay que eliminarlos. Y otra cosa que te voy a decir, y esta es una crítica al presidente del Banco Central, presidente del Banco Central, que durmió en los laureles, tiene una tasa del 110%. Yo le digo al presidente del Banco Central, presidente, la inflación del REM, digamos el relevamiento expectativo del mercado del Banco Central, las 38 consultoras más importantes de la Argentina, da a un año 146,9%. Si el Banco Central tiene una tasa del 110% para pagarle a los plazos fijistas, cuando tiene que dar un crédito lo va a dar al 140%, con lo cual son tasas usurarias, 140% anual, si es que la inflación de acá a un año va a estar 140, ¿me explico? Porque 140 a la nominal, cuando hacés la efectiva se te va arriba del 200%. Entonces, hoy que hay reunión del directorio del Banco Central, deberían bajar como mínimo 20 puntos la tasa. Si hoy bajan 20 puntos la tasa, van a descomprimir la situación financiera de muchas pymes y le van a poner un piso al dólar, porque el presidente del Banco Central se está tirando un tiro en el pie. Mientras siga con esta tasa alta, el dólar CCL va a bajar, cuando venga la cosecha los productores del campo van a ver un dólar poco atractivo, no van a liquidar y van a desmenguar la cantidad de reservas. Entonces, hoy es necesario que en la reunión del directorio del Banco Central bajen las tasas. Claro, para colmo el precio internacional de la soja está 200 y pico. Claro, casó 15% en el año. Claro, claro. Mirá, el tema de la soja es lindo charlarlo porque te cuento una breve historia, no te va a llevar mucho tiempo. La soja, cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania, todo parecía indicar que iban a faltar alimento en el mundo, y después parece que entre Rusia y Ucrania estos tipos se pelean y mientras tanto van sembrando. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, sobra soja, sobra maíz, sobra todo. La soja bajó un 42% desde junio del 2022 a la fecha. El maíz bajó más del 50% desde junio del 2022 a la fecha y el trigo bajó más del 50% desde junio del 2022 a la fecha. O sea que el campo tiene una crisis muy importante. Ahora, ahora, para que vean lo que es el campo. Yo ayer estuve en Espoagro. Yo ayer visité un montón de stands. La cara de alegría de los productores de la empresa de maquinaria agrícola era enorme. El hombre de campo está yendo a comprar maquinaria. Yo estuve en una empresa que hace tuercas para la maquinaria agrícola. Me decía, tuvimos cinco pedidos en el día de hoy. A ver, fíjate la misiadura que hay, que todo el mundo dice, vendí una máquina y estaban felices. Porque hacía tiempo que no se veía una venta. Y yo te digo, hacía tiempo que no veía tanta gente en la Espoagro. Cerrando operaciones, hablando, charlando, interesándose. Porque ahí, Salvador, hay que destacar una cosa. El hecho de que haya equilibrio fiscal te está obligando a los bancos, precisamente, y me parece que el Banco Central en eso está haciendo bien, que está obligando a los bancos a prestar la plata a las empresas, a las personas, y ahí baja la tasa de interés porque el gobierno ya no es el principal tomador del crédito en Argentina. Y ese es un tema que me parece, de hecho están saliendo muchas empresas a emitir obligaciones negociables, etc. en las últimas semanas, fruto de esto, del famoso crowding out. Sí, señor. Ahora, yo te voy a poner una cuota más para la polémica. Yo hoy, si viene una empresa a mi consultora, le recomiendo tomar crédito en dólares a una tasa del 2% anual y no en pesos al 120% anual, ¿eh? Mirá vos. O sea, a ver, para mí la tasa en pesos es altísima, porque te digo algo. A ver, esto no lo dice Salvador Di Stefano, lo dicen las 38 consultoras del REN. Las 38 consultoras del REN para el 2025 ven una inflación del 58%. A ver, muchachos, si el presidente sigue con su operado y fiscal y no emite, la inflación se va a destruir. Yo no puedo convalidar una tasa del 120% a tres años. Me fundo. Entonces, prefiero tener una tasa en dólares al 2% anual a tres años y no una tasa del 120 a tres años, porque si a mí la ley le va bien, me disfrazo. Ahora, es muy impresionante, ¿no?, porque plazo fijo en pesos da rendimientos en dólares astronómicos. Exactamente. Exactamente, porque vos tenés una tasa... En enero y febrero fue una fiesta para aquel que apostó al peso. Bueno, te acordás que acá hablábamos de los instrumentos, los bonos en pesos ajustados por inflación. Ganaron en términos de dólares un montón, ¿por qué? Porque esos bonos fueron para arriba y el dólar vino para abajo. Entonces, en términos de dólares hiciste una fiesta. Pero esto es lo que sucede. El mayor problema que yo veo en los empresarios es que hay que exorcizarlos a los empresarios, porque adentro tienen el diablo del kirchnerismo. Entonces, vos hablas con los empresarios y te dicen, hay que comprar dólares. No, flaco, eso era con masa. Ahora hay otro gobierno. O sea, vos tenías que comprar dólares. Cuando el país era un desquicio, había déficit fiscal, había emisión monetaria. Pero a mí siempre me fue bien haciendo eso. Sí, pero ahora tenés que cambiar, porque cambió el país. Bueno, son 20 años de esa cultura, ¿no? De esa cultura, ese es el tema. Exacto, porque antes había gente que se quejaba por subir al dólar y ahora hay gente que se queja porque baja. Porque dice, no, tengo que vender dólares y no me alcanza para pagar la gata flora. Pero, flaco. No, Willy, lo que pasa es que acá, cuando el dólar fluía, era un actis. Porque el tipo tenía guardado en la media, como el paso de comedia de Moldaski, los dólares, ¿me entendés? Pero convengamos una cosa, Salvador, si al país le va bien, obviamente el dólar tiene que caer, digamos, en términos reales. Absolutamente, pero aparte mirá esto. Si vos mirás la economía norteamericana, van a tener elecciones el 5 de noviembre. Van a ser candidatos, dos personajes, como Biden y Trump. Digamos, Tito y Pelusa. Digamos, ni el de los dos no suma uno. ¿Entendés lo que te digo? Pero, digamos, a ver, y vos vas a tener la moneda de un país que tiene candidato a Tito y Pelusa. Entonces, digamos, el punto, digamos, a ver, prefiero invertir en el startup que Argentina, porque Argentina es una startup, si a este flaco le sale bien, crecemos un montón, y tengo la expectativa de Argentina, y no, digamos, quedarme una moneda en un país que va a una elección presidencial, que va a ser un espanto. Echame una cosa, este flaco, en mi ley... Pero, por supuesto, a ver, vos tenés que apostar... La investidura, Salvador. Estás hablando del presidente. Respetá la investidura, Salvador. Bueno, a ver, el presidente de los argentinos. A ver, yo lo veo al presidente de los argentinos, y yo tengo dos actitudes en la vida con el presidente de los argentinos, ¿ok? A ver, o yo me quedo en la tribuna viendo el partido, y no cambio ningún dólar, y me quedo con los dólares en la mano, y si al presidente le va bien, me pongo a llorar porque no jugué el partido, y si me iba a comprar hoy un departamento de 100 metros cuadrados, dentro de un año me iba a comprar un departamento de 60 metros cuadrados. Claro, claro. O me pongo los botines, la media, ratizalil, porque ya estamos grandes. Este, digamos, a ver, los pantaloncitos, la camiseta, pongo los dólares en la casa y juego el partido, hermano, lo juego, la pongo y vamos para adelante. Entonces, de una vez por todas en la Argentina hay que ponerse la camiseta con el nombre en la espalda y salir a jugar el partido. Salvador, conclusión, ¿hoy hacemos plazo fijo o compramos dólares? Hoy hace plazo fijo en peso. Haceme plazo fijo UBA. Comprá el bono en peso ajustado por inflación, en el TECI 26, el TECI 28, el 10CP. Ponerle toda la ficha al peso. Que si el superávit fiscal sigue, y este presidente de los argentinos, iba a decir este flaco, no emite. Digamos, a ver, el dólar va a seguir por mucho tiempo planchado, y como te dije, desde enero te lo vengo diciendo, el dólar puede subir, pero va a subir mucho menos que la inflación. Te faltaron dos minutos más para decir, si tenés dólares, vendelos y comprá pesos, ¿no? Y ponelo en plazo fijo. Edu, el dólar dejó de ser objeto de deseo. Dejó de ser objeto de deseo. La única forma de que el dólar se transforme en ganga es si al presidente de los argentinos le va mal. Yo no creo que al presidente de los argentinos le vaya mal porque es un presidente ultra convencido del equilibrio fiscal y ultra convencido que no va a emitir. Va a cometer errores, sí. Va a tener desvíos, sí. Si yo te lo dije hoy, tiene que bajar la tasa del Banco Central, ahí tiene un desvío. Ahora, en términos generales, cuando yo miro para adelante, me conviene más sacarme los dólares encima y comprame una propiedad, un auto, una moto, el sillón, arreglame la casa, que quedame con lo verde ahí guardado. Quedate con lo verde y guardado, es de baby boomer, es de gente grande. Nosotros somos jóvenes y tenemos que salir a la cancha y jugar al partido. Muy bien, el que apuesta al dólar pierde. Muy bien. No me diga eso porque me ponés con Lorenzo Sigón. Y yo no tengo nada que ver, ni con los militares, ni con Lorenzo Sigón, con toda esa gente. Está muy bien. Entonces yo, esto es lo nuevo que viene en Argentina. Acordate lo que te digo, si cambia la música, cambiemos el paso. Yo te decía, más ha comprado la de precio ganja. Sí, sí, sí. Calabos el paso. Sí, sí. für said.